Música Bueno, ya saben que en este programa pues tenemos un espacio para entrevistas de carácter cultural siempre con un contenido a ser posible histórico-político nos gusta la historia y nos gusta la política y hoy tenemos dos entrevistas que comparten una curiosidad y es que son dos entrevistas a dos bisnietos el primero de ellos es don Luis Antequera ¿qué tal está usted, don Luis? Encantado, don Luis Tocayo ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Bueno, pues vamos viendo aquí y allá, ¿verdad? Vamos teniendo nuestros contactos esporádicos pero nos seguimos relacionando lo que no es poco Lo que no es poco, don Luis aparte de escritor, periodista, historiador pues además es bisnieto de un personaje que tiene una gran importancia en la historia de la Marina Española y que sin embargo es bastante desconocido que es Juan Bautista Antequera Perfectamente definido, es así Se trata indiscutiblemente de uno de los grandes marinos de la segunda mitad del siglo XIX español no me atrevería a decir que el más grande pero luego entre los cuatro o cinco más grandes sin ningún lugar a dudas y es un hombre que efectivamente está completamente olvidado en la historia Juan Bautista Antequera, Boadilla de Eslava del que estamos cumpliendo este año su bicentenario el bicentenario de su nacimiento se produjo el 1 de junio de 1823 y efectivamente pues tuvo una influencia en lo que es la náutica española de la segunda mitad del siglo XX absolutamente fundamental Bueno y dirán ustedes ¿y quién fue don Juan Bautista Antequera? Bueno, seguro que todos ustedes conocen a Elcano el primer hombre en dar la vuelta al mundo gran gesta española por cierto muy mal conmemorada por el actual gobierno pero es que don Juan Bautista Antequera también fue el primer hombre que dio la vuelta al mundo en un buque blindado Efectivamente en un barco acorazado el primero en hacerlo Y un momento y dirán nuestros espectadores y hombre ¿eso es tan importante después de haberse dado ya antes una vuelta al mundo? Es muy importante sí, ya lo creo que es importante el problema los buques blindados en aquel momento en que se da esta vuelta al mundo en el año 1866 estos buques blindados son absolutamente novedosos en este momento de la historia pues apenas seis o siete marinas del mundo tienen buques blindados entre las cuales la española cada barco acorazado que va saliendo al mercado es el mejor del mundo en ese momento porque la técnica está avanzando muy deprisa cuando sale la fragata Numancia es el mejor barco que existe en ese momento en todo el mundo pero el problema que tienen estos barcos España en ese momento solo tiene la Numancia trata de hacer un esfuerzo para volver a tener una marina en condiciones y saca el mejor buque del momento que era la fragata blindada Numancia así es que pronto sería superado por el siguiente buque blindado que comprara cualquier otra marina pero en ese momento efectivamente la fragata Numancia es el barco más importante blindado que existe en el mundo y el problema que tienen estos barcos a pesar de su importancia de su prestancia de su aparente poderío es que no se conocen sus prestaciones y entonces las marinas que los tienen que ya digo que son hasta seis o siete hasta Dinamarca tiene un buque acorazado en aquel momento no se atreven a sacarlos a alta mar no saben cuáles son sus potenciales que se puede esperar de ellos qué riesgos hay efectivamente y entonces se limitan a hacer operaciones de cabotaje es decir siempre con la costa a la vista y de vigilancia de costas nadie había hecho otra cosa y entonces efectivamente cuando el gobierno español la marina española se decide a dar el paso este de lanzar por fin un barco acorazado a alta mar pues está tomando una decisión que le hace a todas las marinas del mundo llevarse las manos a la cabeza porque dicen están poniendo en riesgo este buque tan ultramodal efectivamente dónde van a llegar estos hasta dónde cuál será el límite el límite de sus posibilidades mira la fragata Numancia cuando en 1866 apremiaos por las necesidades porque hay que acudir a un escenario bélico que es en aguas del pacífico se está en guerra con Chile y con Perú España está en guerra con Chile y con Perú entonces bueno pues hay que jugársela hay que mandar el barco más potente que se tiene en la armada al escenario y a ver qué pasa bueno pues esta singladura que va a llevar a cabo la fragata Numancia la va a convertir en el primer barco acorazado en aguas del Atlántico Sur en aguas del Atlántico Norte no porque ya se había trasladado un acorazado desde Europa hasta Estados Unidos pero en aguas del Atlántico Sur sí el primer barco acorazado que cruza la línea del Ecuador el primer barco acorazado que cruza el paso ya sea del norte ya sea del sur el paso americano que lo va a hacer por el sur y lo va a hacer por el estrecho de Magallanes exactamente igual que lo había hecho en su momento el propio Fernando de Magallanes va a ser el primer barco acorazado en aguas del pacífico y luego finalmente ya completará la gesta siendo el primer barco acorazado que le da la vuelta al mundo una gesta que tuvo tanta importancia Luis que la reconocieron hasta la propia marina británica y mi bisabuelo que iba al mando de ese barco en un momento dado tiene que hacer parada en la isla de Santa Helena ahí se entrevista con el Lord Almirante Inglés en la isla de Santa Helena y el Lord Almirante Inglés lo felicita por la gesta que acaba de llevar a la práctica y le dice incluso estas bonitas palabras le dice no habiendo sido la marina inglesa tengo un gran placer en saber que ha sido la marina española la que ha resuelto este problema la gente que nos esté viendo desde nuestras casas dirá bueno si parece que era importante pero tan importante bueno pues es una de las 15 mayores gestas efectivamente de la marina española así la tiene la wikipedia si uno busca en la wikipedia la wikipedia es la biblia actual es el espasa lo es todo y efectivamente si uno busca el epígrafe de wikipedia 15 grandes hazañas 15 grandes aportaciones de la marina española al mundo de la náutica una de ellas es precisamente la primera vuelta al mundo de un barco acorazado la fragata Numancia al mando del entonces capitán de navío que asciende a brigadier durante esa campaña Juan Bautista Antequera Bogadilla de Eslama mi bisabuelo alguno de nuestros espectadores más conocedores de la historia dirá oiga pero no era Méndez Núñez que mandaba la fragata Numancia Casto Méndez Núñez si señor Luis la pregunta vamos el dardo el dardo en la pues efectivamente esta gesta durante muchísimo tiempo no sé por qué razón se le ha venido atribuyendo tradicionalmente a don Casto Méndez Núñez que tiene sobrados méritos en su hoja de servicios como para no necesitar haber dado la vuelta al mundo en un barco acorazado pero Casto Méndez Núñez no pudo dar esa vuelta al mundo porque el episodio que precede a la vuelta al mundo ya hemos hablado de él es la guerra del pacífico que va a tener dos grandes batallas el puerto de Valparaíso y el puerto del Callao son los dos grandes escenarios en los que se desenvuelve se desarrolla esta guerra y entonces en el puerto del Callao don Casto Méndez Núñez que es entonces contra almirante cae herido cae severamente herido gravemente herido entonces tiene que ser trasladado si tú ya te estamos en el pacífico tiene que ser trasladado a una base militar que todavía tenía España en el escenario que era en el río de la Plata es decir tiene que volver por el estrecho teníamos todavía una base militar en el río de la Plata y ahí es trasladado por tierra o por mar esto no lo sé pero en todo caso es trasladado allí para que convalezca de sus heridas y entonces efectivamente a mi bisabuelo que era el comandante del barco Casto Méndez Núñez era el comandante de la flota el jefe total de la flota pero el barco tenía su propio comandante distinto del de la flota ese comandante del barco era el entonces capitán de navío Juan Bautista Antequera recibe la instrucción de dado que se haya ya en el Pacífico que complete la singladura que atraviese el Índico que atraviese el Cabo de Buena Esperanza que suba por el Atlántico llegue a España y complete así la primera vuelta al mundo de un barco acorazado pero no fue así como se completó fíjate ¿ah no? no, curiosamente no fue así eso era lo previsto eso era lo ordenado en principio pero no fue así como se completó la vuelta llegado al Cabo de Buena Esperanza se complica otra vez el escenario bélico americano pacífico del Pacífico parece que hay que volver tiene que volver la fragata Numancia para allá porque se han complicado las cosas nuevamente volvemos a estar en una situación de guerra y a mi bisabuelo se le da la posibilidad de que él mismo decida él mismo decida si estando en el Cabo de Buena Esperanza aclaro para nuestros oyentes el sur de África efectivamente si estando allí continúa hasta España completa la asingladura y completa la gesta o por el contrario se incorpora de nuevo al escenario bélico muchos militares por una cuestión de pura comodidad pues también yo vuelvo a España y ya está ya se arreglará el asunto no mi abuelo sin pensar solo dos veces porque además era gran amigo de don Castro Méndez Núñez tomada la decisión de que del Cabo de Buena Esperanza vuelve al escenario bélico pero que es lo que ocurre que al volver desde el Cabo de Buena Esperanza al puerto de Río de Janeiro en el que la Numancia ya había estado se completa igualmente la vuelta al mundo no la completa en España o cerca de España como lo había hecho Juan Sebastián del Cano que por cierto Juan Sebastián del Cano no lo hace en España lo hace en Cabo Verde unos kilómetros antes no lo va a hacer de esa manera que lo hace Juan Sebastián del Cano no lo va a hacer al llegar al puerto de Río de Janeiro pero al llegar al puerto de Río de Janeiro se ha completado la vuelta al mundo de igual manera y al llegar allí además descubre que bueno pues todo se ha disipado fue una falsa alarma no hay nueva guerra y bueno y ya simplemente se trata de una operación de vuelta a España pero la vuelta al mundo se completa en Río de Janeiro bueno pues ya saben ya conocen ustedes el nombre de otro gran español don Juan Bautista Antequera sí señor que hizo muchas otras cosas y de similar importancia se hace cuenta de que está dando todo el guión de un libro o de una película y claro libro o película que estoy que espero hacer yo mismo por supuesto por descontado bueno es mucho lo que he tenido que escribir sobre el personaje en este año por hallarnos en la circunstancia de su bicentenario pero volviendo a lo que es la historia del prócer mi bisabuelo fue dos veces ministro de Marina lo fue entre el año 76 y 77 y entre el año 84 y 85 un año y medio en ambas ocasiones con la única finalidad que él se había autoimpuesto de conseguir que España se dotara de una flota que hiciera posible la defensa del imperio ultramarino es decir de Cuba Puerto Rico Santo Domingo Filipinas que él mismo previó y está en los diarios del congreso que se tendría que pelear por ellas a final de siglo él dice literalmente cuando a final de siglo se diriman las cuestiones pendientes es necesario que tengamos la armada necesaria para ello no conseguirá dado el patriotismo de los diputados que poblaban aquellas cortes españolas en aquel momento deficiente patriotismo la república la primera república todo el sexenio revolucionario pero incluso incluso después tampoco había excesivo había muchos partidarios de que España no se dotara de esa flota y no lo consiguió no consiguió sacar en ninguna de las dos ocasiones el plan de flota que quería tener pero si hizo una cosa muy importante con un excedente del presupuesto un excedente del presupuesto Luis eso nuestros oyentes igual no saben lo que es es lo contrario del déficit cuando en el presupuesto sobra dinero con un excedente del presupuesto compró una vez más consiguió que España comprara una vez más lo que fue el barco más importante que existía en la tierra en aquel momento que es el acorazado Pelayo hay un comandante norteamericano durante la guerra de Cuba durante la guerra hispano norteamericana que declaró que si el Pelayo hubiera estado en el escenario de guerra la marina con simplemente vigilar la costa norteamericana no habría podido salir de la costa norteamericana un solo barco yanqui la importancia que tenía este gran barco acorazado Pelayo que lo compra mi bisabuelo con un excedente de acuerdo con Antonio Cárdenas del Castillo y luego aparte de este paso por el ministerio hay otra hazaña también muy bonita que hay que reputar al almirante al ya entonces almirante antequera que es el famoso bueno famoso no el también desconocido conflicto de las Carolinas porque en 1885 España está a punto de ir a la guerra con la Alemania de Bismarck por aquel archipiélago de las Carolinas que teníamos todavía en el Pacífico del que se antoja no tanto Bismarck como el Kaiser que quiere hacer un imperio de ultramar y se estuvo a punto en 1885 de llegar a la guerra se constituye una flota de siete barcos cuyo mando se le da precisamente a mi bisabuelo mi bisabuelo con muy buen criterio estima que es muy posible que esa guerra en vez de desarrollarse directamente en el Pacífico se desarrolle en el Mediterráneo y que los alemanes intenten conquistar las Baleares para intercambiarlas por las Carolinas fortifica las Baleares y en ese momento que tiene ya las Baleares fortificadas y tiene que tomar la decisión de irse a las Carolinas pues es cuando un laudo papal del Papa León XIII hace posible la paz y hace posible que España no tenga que ir a una guerra que habría sido un completo desastre para España como era este conflicto de las Carolinas 1885 ¿Sabían ustedes que habíamos estado a punto de entrar en guerra con Alemania? Pues ya lo saben y con Alemania de Bismarck con Alemania de Bismarck bueno además de saber muchísimo sobre su bisabuelo que como ven ustedes tuvo una vida interesantísima y protagonizó algunas gestas y episodios enormemente importantes además de eso pues don Luis Antequera ha escrito sobre muchísimas cosas por ejemplo un libro del que ya tuve el placer de entrevistarle en mi programa de radio historia del descubrimiento de América en busca de la nueva ruta de la seda donde don Luis pues analiza lo que fue aquello que terminó descubriendo lo que no se quería descubrir pero que nadie conocía que era América que no era el objetivo inicial del viaje de Colón ni tampoco el objetivo inicial marcado por los reyes católicos pero mira salió muy bien la equivocación salió extraordinariamente bien porque efectivamente la tesis central del libro se sostienen muchas tesis y se hace defensa de muchos argumentos pero la tesis central del libro es que lo que hace España entre 1492 y 1565 no es descubrir América cuando ese periodo simplemente lo solucionamos con este titular descubrimiento de América y todavía hay quien nos discute que se trate realmente de un descubrimiento y que no lo hayan hecho antes los vikingos los fenicios los pescadores etcétera no 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 es que se trató del descubrimiento del 60% del planeta tierra Luis el 60% del planeta tierra es decir todo aquello que va desde el meridiano 128 oeste que pasa por las islas canarias hasta el meridiano 20 este que pasa por las islas molucas que es más de la mitad de la circunferencia terrestre todo eso fue el descubrimiento español que se lleva a cabo entre 1492 y 1565 una gesta histórica en la que el descubrimiento de América fue simplemente una anécdota más uno más de los cinco grandes descubrimientos que se produjeron entre esos dos años que te digo y es un descubrimiento que como sugiere el subtítulo lo que buscaba era hacer frente a un problema y es que los otomanos pues habían cortado la ruta de la seda se habían apropiado de todo lo que eran las etapas finales de esa ruta que conectaba oriente con occidente y entonces se les plantea a los reinos ibéricos a los reyes católicos también a los reyes de Portugal y cómo hacer y entonces pues lo intentan de dos maneras Portugal lo hace costeando toda África para tratar de llegar a oriente sin pasar por oriente próximo y España dice pues vamos a intentarlo dando la vuelta al mundo le tocó la más fea a España le tocó la más fea la más difícil la más destituida al final fue la más productiva pero fue precisamente gracias a la perseverancia y al talento pues de aquellos marinos de aquellos exploradores de aquellos conquistadores de aquellos misioneros pues todo esto vino acompañado de una labor de evangelización gigantesca como no ha habido otra en la historia hasta el punto de que hoy día se puede decir que dos de cada tres católicos deben su profesión católica precisamente a esta aventura española llevada a cabo durante los siglos XVI, XVII y XVIII pues historia desconocida del descubrimiento de América en busca de la nueva ruta de la seda de don Luis Antequera en la editorial Secotia que ya va por la segunda edición y que se lo recomiendo vivamente y don Luis pues ha sacado últimamente otro libro un tanto curioso ¿no? don Luis que es la crucifixión son orígenes e historia del suplicio todos asociamos la crucifixión a la vida de Jesús evidentemente pero se trataba de un suplicio con una historia y con una extensión enorme ¿no? enorme enorme es decir suplicio además que se viene practicando desde el siglo X antes de Cristo Jesucristo es uno más de los millones de personas que tuvieron que padecer este terrible suplicio y del que bueno pues ¿cómo se le ocurrió hacer una historia de la crucifixión? bueno porque yo estoy uno de los temas que siempre me ha apasionado desde que tengo pues 35 cuando viene un chaval con 35 años es la historia de las religiones es decir si hay un aspecto de la historia universal de la historia humana que me interesa particularmente es el de las religiones y bueno pues a base de leer y leer estudiar y estudiar pues efectivamente me causó mucho interés ver cómo es que un personaje como Jesús de Nazaret como Jesucristo pues puede acabar precisamente colgado de una cruz y bueno y este suplicio que pasa Jesucristo que es algo que se inventó para él o algo que ya tenía una larga trayectoria y no y efectivamente descubrí lo segundo es que la crucifixión se ha estado aplicando durante más de 13 siglos a lo largo de la historia de la humanidad y se puede calcular sus víctimas sin temor a equivocarse en varios cientos de miles o incluso algún millón de personas era sobre todo un arma de guerra todos tendemos a creer que se trataba de una manera de ejecutar la pena capital porque ese fue el caso de Jesucristo pero a lo mejor un 5% un 10% de los crucificados a lo largo de la historia de la humanidad lo fueron en cumplimentación de una de una sentencia judicial previa los restantes eran represalias de guerra efectivamente sobre la marcha según se terminaba una batalla particularmente los romanos pero lo habían hecho también los cartagineses lo habían hecho los asirios lo habían hecho los caldeos lo habían hecho todo el mundo particular al terminar la batalla una manera de convencer al adversario de que era inconveniente volver a combatir con el ejército vencedor era precisamente proceder a una crucifixión masiva ¿por qué la cruz? ¿por qué precisamente ese tipo de responsabilidad? bueno es que la cruz también la hemos tendido a imaginar tal cual nos imaginamos la cruz de Jesucristo pero ni siquiera nos consta que Jesucristo fuera crucificado en una cruz como aquella en la que siempre la representamos bien pudo ser simplemente un estípite un palo vertical ni siquiera sabemos cómo fue clavado Jesús a la cruz no lo sabemos no sabemos si fue clavado no porque los evangelios no dicen nada al respecto los evangelios son muy parcos describen muy bien todo el proceso judicial que sufrió Jesús pero no describen lo que fue la pena principal que sufrió Jesús que es la crucificción se dice que fue azotado se dice que se le puso una corona de espinas por cierto la única corona de espinas que conocemos en toda la historia no conocemos ningún otro delincuente o guerrero o soldado que haya sufrido semejante pena solo conocemos la de Jesucristo se muestran muy parco en detalles en todo esto pero a la hora de describir la crucificación no dicen absolutamente nada como si el lector de los evangelios supiera perfectamente de lo que se estaba que era la crucificación exactamente no necesitan describirlo no dicen nada fíjate Luis por no decir los evangelistas ni siquiera nos dicen que Jesús fuera clavado a la cruz no nos lo dicen sabemos que Jesús fue clavado a la cruz por un episodio posterior y tangencial que es ese momento en el que Jesús se encuentra con santo Tomás y le dice mete tus dedos en las heridas de mis manos en mi costado por eso y luego es verdad que en los hechos de los apóstoles en los dos discursos que hace San Pedro a los judíos en ambos discursos le dice a sus judíos por lo menos según lo encontramos traducido al día de hoy no digo que fuera así en los textos originales que pudieran ser en hebreo o en griego según lo encontramos en las traducciones actuales San Pedro se dirige a sus conciudadanos diciéndole aquel al que vosotros clavasteis cosa que hace en dos ocasiones pero ni Marcos ni Mateo nos dicen ni Juan nos dicen en ningún momento bueno sí Juan sí a través del episodio de santo Tomás ni Marcos ni Mateo no dicen en ningún momento que Jesús fuera clavado a la cruz lo sabemos por Lucas en los hechos de los apóstoles y por Juan en el episodio de santo Tomás bueno ya ven ustedes que don Luis Alteguera se conoce los temas a la perfección y además escribe extraordinariamente bien por lo que les recomiendo también este segundo libro Crucifixión historia perdón orígenes e historia del suplicio también que me miras con buenos ojos don Luis pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y deseando ya leer su libro sobre su bisabuelo don Juan Bautista Antequera espero que esté pronto en las librerías ojalá sí señor muchas gracias bueno hacemos una breve pausa pero antes una recomendación las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colácele antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre el día de colácele antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíe en colácele antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es muy buenas noches don Luis Antequera y muchísimas gracias por habernos acompañado y ustedes pues no se me vayan que tenemos la segunda entrevista también a un bisnieto de un personaje histórico ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya